El coclí es un ave de patas y ojos rojizos, cuya población se redujo mucho en el Valle del Cauca porque era considerado una delicia gastronómica. En la siguiente nota les contamos más curiosidades de esta ave y de la familia de coclís que escogió como hogar una de las regionales de la CBC. En esta palmera han ido a una pareja de coclís. Sus polluelos son alimentados al alba y al ocaso. Aunque en algunas tardes soledades de julio se les ha visto extender vuelo, descender sobre un tendido verde para cazar larvas de insectos y otros invertebrados que encuentran para luego volver a la erguida palma. El coclí, cuyo nombre significa ibis de cola larga que anuncia el tiempo de las cosechas, es un ave que mide entre 71 y 81 centímetros con un peso promedio de 1.720 gramos. Tanto las patas como los ojos son de color rojizo. En el Valle del Cauca tienen su propia historia. Pues aquí en el Valle del Cauca ha sido una especie que en los años 90, 85, 90, tuvo una historia gastronómica en nuestro territorio. Ofrecían un servicio de la cocina vallecaucana en esa área. Y pues el plato preferido, especialmente el coclí. El coclí habita en praderas inundadas, pastizales, campos agrícolas, sabanas y también en las orillas de lagos, pantanos y ríos. Aunque hoy en día su estado de conservación se cataloga bajo preocupación menor, estuvo amenazada su supervivencia a raíz de estas prácticas culturales. Afortunadamente, esta especie se ha recuperado espectacularmente en todas sus áreas. Ha colonizado otras áreas, ya lo hemos encontrado a los 2.200, 2.500, 2.800 metros, hemos encontrado poblaciones importantes de coclís en la zona alta. Hoy nos vemos en Palmeras, como en esta aricácea ubicada en la sede administrativa de la CBC Dar Centro Norte, donde en los próximos días los polluelos darán sus primeros vuelos.